Y la Concejalía de Juventud y Deportes ha organizado el primer campus de gimnasia rítmica. Este novedoso campamento se desarrollará en el pabellón municipal de Las Viñas del 17 al 21 del mes de julio. El Área de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Manilva pone en marcha el primer campus de gimnasia rítmica 2018. Esta novedosa iniciativa se desarrollará en el pabellón municipal Las Viñas desde el 17 al 21 del mes de julio. El horario del mismo será de 9 a 2 de la tarde. El Edil de Juventud y Deportes, Agustín Vargas, informa que esta iniciativa está destinada para los jóvenes nacidos entre 2002 y 2012. El nivel propuesto será el de Escuela Promesas y tendrá un precio de 40 euros. El contenido de este campus se basará en técnica corporal y de aparato, preparación física, ballet, piscina, talleres de baile, juegos, además de regalos para todos. La encargada de dirigir esta actividad será la profesora de la Escuela de Gimnasia Rítmica de Manilva, Austeya Nesabait. Para obtener más información o realizar las inscripciones pueden contactar a través del teléfono 650-244-683.